Hoy voy a comer un delicioso ceviche de mero. ¿Pero saben quién me lo va a preparar? Nicole Pilman. Ahí donde la ven, con sus 21 añitos. Linda, preciosa y además con un talento impresionante. Nicole, bienvenida. De verdad que es un placer conocerte. Yo te he visto con todas partes. Bueno, yo te conocía porque ya he venido a tu programa antes ya. ¿Cuándo has venido? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo has venido? No, he venido cuando estaba con el book Flashback. Ah, ¿verdad? Sí, yo cantaba con Flashback. Nicole. Pero vine con mi peluca, sí, para que no me reconozcan porque ya estaba clasificada para Latinoamérica, nadie odia. Ah, bandida. Sí, sí, no me dejaba salir de ningún lado. Me he querido confundir. Pero bueno, realmente para nosotros tú ganaste. Ay, muchas gracias. ¿Cómo? No, es un concurso, ¿no? A veces es que... Ay, bueno, sí, es un concurso. Es lo de menos a veces. Ahí tenía que haber un ganador y eso depende de los gustos, los gustos, qué sé yo. Pero lo importante es que saliste a la luz. Sí, es importante. Salió todo ese talento que tienes, la capacidad que tienes, tanto así que estás haciendo su disco, estás haciendo un montón de cosas y yo estoy seguro que le va a ir súper bien al alcohol. Ya no vas a necesitar de Latin American Oil, solita va a sacar su disco. Muy bien. Bueno, este es usted. Y yo soy adicta al limón, además. Yo soy, yo como limón con sal, así. ¡Qué rico! Mi mamá me dice, no, te vas a dar un saldo año el hígado, pero yo me como con 10 el limón con sal. El limón y la sangre. Me encanta a mí. Es muy bueno. Y el ceviche me encanta. Recomiendan tomarse un cubito de limón todas las mañanas. A mi mamá también, gracias a mí. Como dieta también. En mi chiquitita también echaba limón hasta el arroz. Muy bien, manos a la obra. Vamos a hacer el cevichito mientras conversamos, ¿te parece? Está bien. En esta oportunidad escogiste Mero. Mero, sí, pues. No puede ser porque hay pescado. Mi mamá hace con perico, con ojo de uva, depende, pues la economía de la casa. Ah, qué raso. Porque Mero estaba porque digo, pero rico. Acá está picado ya un poquito. Lo voy a echar acá. Tengo que aclarar que yo no soy una experta en la cocina. No, pero ya me parece excelente que tu mamá te haya enseñado y que haga. Sí, lo básico. Al menos no, como dicen, no me muero de hambre. Además, me gusta mejor. Y acá dejé uno para... Muy bien. Acá dio. ¿Cuánto tiempo estuviste en Latin American Idol? Dos meses, ¿no? He estado dos meses, casi dos meses. Pero, o sea, dos meses de corridos, pero antes había viajado ya una semana y luego otra semana más, desde marzo. Pero qué emocionante, ¿no? Todas las etapas que viviste. Sí, bastante presión porque el jurado y la producción eran bien exigentes. Oye, pero si ya cuando uno se está en un escenario a cantar o a hacer algo... Ay, claro que te juzguen. Imagínate toda esa presión de saber que tienes que hacerlo súper bien y escuchar al jurado. No, y escuchar a los otros chicos también, imagínate. Había gente muy, muy talentosa de otros países que al final no quedaron porque se pusieron nerviosos. Ah, los nervios no quedaron. De una noche para otra las canciones. Y, o sea, tres de la mañana que terminamos una etapa, nos dieron las canciones para el día siguiente y nueve de la mañana ir a la siguiente. Así, así de fuerte era. Y por un lado una súper cantante y por otro lado estudia contabilidad. Cuéntame eso. Ah, elegí. Estudio contabilidad en San Marcos. Un saludo para gente de facultad. Mi decano, que ven el programa, porque el otro día traía el decanato justamente y estaba mirando el programa. Ah, mira tú. Sí, sí, sí. Mi decano, Alfonso Ugarte se llama. Ya, mira. Alfonso Ugarte se llama. Un beso para él, de verdad. Sí, sí. Muy bien. Eso, ya. Ahora el lápiz. Ah, suave. Yo le echo a pie. Mi mamá me enseñó a echarle a pie. Ay, ya, ya, ya. Qué rico. Y cuando cantabas, por ejemplo, durante toda la etapa que hiciste Latin American Idol, ¿cuál fue el tema que tú crees que a ti te salió súper bien, que te sentiste, que lo redondeaste, que estabas plena en el escenario? A mí me encantó, bueno, me encantó hacer esta balada de Anita Nazario, Lo que son las cosas. Fue la canción que más me gustó. Ah, ¿esa es de Anita Nazario? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Nos cantas un cachito? A ver, por favor, silencio, capellini. No voy a poder picar, si no. Ya, tú me dárame para picar. No piques. A ver. Ya. Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir nada a mi favor si se fue contigo el amor? Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada. Esta vida, si tú no estás, es desesperada, equivocada. Ay, se me puso la piel de gallina. ¡Qué rico! De verdad, ¿cómo es cuando un cantante canta, transmite? Tú al toque percibes. Ay, gracias. ¡Qué rico! Y escúchame, ¿y qué? ¿Entonces estudió canto? Sí, de hecho, bueno, yo pasé por muchos concursos cuando estaba pequeña, desde los nueve años. Pero has tenido un maestro, una maestra. La cosa es que en esos cursos justo siempre habían profesores de canto y he pasado por manos de varios profesores. ¡Ay!